Marcio Baca, director de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, informó que para esta semana predominarán las lluvias en algunas zonas de Nicaragua. Una área de mal tiempo ha estado localizada en la parte suroeste del Mar Caribe, esto es al norte de Panamá y al este prácticamente de Nicaragua. Ahí se ha formado, se ha estructurado una vaguada que está semiestacionaria y una baja presión débil que está en su etapa de organización. Esta situación que ha estado presente durante varios días en esa zona, pues está ocasionando que incursione mucha humedad hacia las regiones del Caribe Norte y Caribe Sur, lo que ha estado ocasionando y estará ocasionando lluvias a lo largo de esta semana durante la tarde y la noche, principalmente en las regiones del Caribe. Más hacia el interior del país, en la parte central y sur, nos estamos refiriendo a la zona de Huaco, Chontales y departamento de Río San Juan, tendremos también algunas lluvias que estarán presentándose de forma aislada como consecuencia de esta baja presión. Hacia el Pacífico las probabilidades de lluvias serán un poco menores, aunque podrían presentarse para miércoles seguramente algunas lluvias ya en horas al finalizar la tarde de forma débil a ligera. Las temperaturas estarán ligeramente altas a lo largo de esta semana con valores aproximadamente de 34 a 35 grados casi en todo el territorio nacional. Vientos ligeros soplando del este noreste como consecuencia de las condiciones que tenemos en la zona del Caribe Sur, pues ahí las condiciones de mal tiempo estarán ocasionando oleajes de 1.5 a 2 metros. Por tanto, queremos prevenir a la navegación en embarcaciones pequeñas y menores a que tomen sus precauciones para navegar en estas zonas de mal tiempo que podrían estarse presentando a lo largo de toda esta semana. En las regiones del Caribe las condiciones estarán ligeramente mejores para la navegación en embarcaciones, pero no vale más porque se tomen también precauciones debido a un pequeño incremento que pudiéramos tener en la velocidad de viento. Esto es lo que teníamos que comentarles para hoy. Gracias. Para Noticias 12, Gloria Campos.